de la República, se han estado manifestando los ciclistas luego de que lamentablemente ayer muriera el abogado Armando Aguilar, mientras hacía ejercicio en horas tempranas en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el sector del Paraíso. Hoy muy temprano, los ciclistas también han llegado al sector de la colonia Kennedy, ahí ha estado presente nuestra compañera Dilsi Paz, y ellos están protestando, exigiendo que se les respete, que haya una ciclovía para que ellos puedan realizar este deporte que tanto les beneficia y que tanto les gusta, obviamente, y luego pues de la muerte, también están pidiendo a los conductores que respeten y que se mantengan, don Eduardo, un distanciamiento de 1.5 metros de ellos. Hay un detalle, hay deportes que se ponen de moda, y uno de los deportes que se ha puesto de moda es el ciclismo, es el ciclismo, todo mundo anda buscando comprar su bicicleta, cuál es la más cara, cuál es la más bonita, cuál pesa menos, y así lo van metiendo a algunos deportes, pero todo ciclista que compre su bicicleta y quiera hacer ejercicio, también es importante que busque alguna área donde no corra peligro, porque en Tegucigalpa debemos de decirlo, no hay calles, no hay calles para que haya una vía para estrictamente, no hay ni para peatones a veces, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha precaución y hay que saber en qué horarios. Yo no considero que en Tegucigalpa usted debe de participar o debe conducirse en una bicicleta abiertamente, si hay peligro en moto, no digamos en bicicleta, hay que tener mucho cuidado, yo le comentaba Carolina, que yo he visto que muchos ciclistas se van allá por el sector de las uvas, ahí hay varias colonias y ahí hay un sendero, un sendero, yo creo que hay que buscar áreas fuera de la capital de la República, en donde no haya tanta circulación de vehículos o calles estrechas, porque aquí no hay ciclovías y por mucho que usted las quiera pedir, va a ser bien difícil que hagan, Tegucigalpa es un desorden. La que se intentó hacer en el centro de la capital, que yo recuerdo, al final no funcionó porque la gente lo que hacía era aparcar las motos. Bueno, es lo que yo le digo y además de eso, congestiona aún más el tráfico, desde luego todo conductor de vehículos cuando mire a un motociclista o a un ciclista debe de tener prudencia, prudencia, mantener el distanciamiento, debe de haber una educación vial, una educación vial en cada uno de nosotros, así es que hoy tanto mujeres y hombres han salido porque quieren una ley, quieren una ley que los proteja y no quieren más muertos a la capital de la República. En otros sectores se utiliza mucho la bicicleta en el progreso, pero bicicleta no de competir, sino de trabajo, porque este es un deporte ya para competencias, pero en Puerto Cortés, en el progreso, inclusive en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Comayagua se utiliza mucho la bicicleta. Bien, gracias a nuestra compañera Díaz y Paz, quien ha estado en